a un nuevo vídeo de pokémon escarlata hoy vamos a jugar el dlc de la más cara turquesa el primero de los dlc del pase de temporada o de lo que sea esto de pokémon escarlata vamos a jugar me ha llamado aquí rotón no he hecho nada simplemente lo he comprado he canjeado el código y estamos aquí y me han llamado eso sólo ha abierto el juego ni nada llamadita vamos a ver quién es qué pasa buenas pues yo soy cínio hola profesor perdona que te llame así de improviso imagino que andarás liado con la búsqueda del tesoro pero es que daño por estas fechas la academia organiza un viaje de estudios con otra escuela es una especie de campamento y resulta que tú estás entre los alumnos elegidos para ir este año el campamento tendrá lugar en la comarca de noroteo en el lejano oriente cómo se celebra tan lejos hemos tenido que limitar el número de alumnos que puede asistir no sabes la suerte que has tenido bueno vente al vestíbulo de la academia para que te cuente más que no sé que no es obligatorio participar pero es una oportunidad única sería una pena que dejase pasar venga nos vemos pronto chao sí vamos cómo van a dejarla pasar después de pagar por ella vale hay que ir al vestíbulo de la academia vamos a ver llevo tiempo sin jugar vale aquí veis mi equipo que estaba preparado para reventar a cualquier cosa bueno es que le dirje a mi gel y don 12 más cali urtín catón y king and beat y contenido descargable que veis que está activo que es ese regalito que viene ahí no tengo uniformes nuevos no sé si guardo guardo progreso vale sí bueno vamos a pillar los los uniformes no de hecho me lo voy a poner ya que estamos ya que estamos me pongo el uniforme nuevo y además vamos a jugar con una condición este dlc ya que tengo el vamos a intentar jugar con un equipo nuevo vamos a intentar jugar con los pokémon nuevos que tenemos en noroteo y con algún poco antiguo porque no hay creo no creo que no llega a seis poco nuevos así que supongo que que jugaremos con alguno antiguo que este que haya vuelto digamos en el dlc que no uniforme de primavera verano otoño invierno gorra escolar mochila escolar todo esto donde me lo puedo poner esto debe haber algún sitio donde yo me pueda poner esto en la habitación del personaje pero diría que sí diría que sí pero pues voy a ir a la habitación voy a cambiarme sí voy a cambiarme ahora vamos a donde sea primero voy a cambiarme en mi habitación mi habitación aquí qué guapo porque un escarlata me gustó mucho tío me gustó mucho tengo que estoy pendiente de rejugarlo no no quiero descansar en el armario ese no puedo hacer nada aquí no para cambiarme no dónde me cambio dónde me cambio dónde me cambio a dónde quiero ir quiero ir a cambiarme pero como no encuentro dónde me voy al vestíbulo vale sí pasando pasando no sé ya la buscaré no sé dónde me cambio es que no te cambias de ropa en todo el juego verdad va siempre con el mismo uniforme que no sé hola personaje nuevo no me acuerdo de los nombres de los personajes nuevos hasta que lo veo oye tú no serás sí tienes que serlo no cabe duda eres uno de los alumnos elegidos para asistir a acampamento y te llamabas soy José Ángel encantado buenas tardes qué fusibilidad es un placer anda pero si tienes un órbita en cristal bueno de qué me sorprendo estudiando la academia de palda tan rica en recursos o acaso tenemos ante nosotros a un alumno prodigio a ver todo este diálogo del alumno y tal te lo dicen porque supuestamente eres un alumno pero claro lo normal debería ser que para estas alturas tú hubieses pasado ya el juego yo aquí no soy un alumno soy el campeón de la región pero vale sí sí ah te pido disculpas me he puesto a hablar sin ni siquiera presentarme me llamo hola Brie vamos a pronunciar esto Brie Brie lo vamos a llamar Brie la vamos a llamar Brie perdón se me ha hecho tarde creo que te has animado a venir mira que tienes suerte de conseguir una plaza en el campamento en tu primer año envidia me das te importa la ceño uy disculpa Brie bueno como ya he desvelado aquí nuestro amigo me llamo Brie soy una de las docentes de la academia de Arándaro es una academia que se encuentra en la región de Teselia y se encarga de coordinar los asuntos académicos este año corresponde a la academia de Arándaro encargarse de la supervisión de los alumnos que participan en el campeonato por eso he venido a recogerte la comarca de Noroteo es famosa por sus pintorescos parajes agrícolas y surras arrozales es un tanto rural pero en esta falta de misterios en ella se ha detectado la misma energía que se manifiesta durante la teracristalización aquí Paldea espero poder tener tiempo para investigar aquí se debe exactamente mientras superviso el viaje y a ser posible también me gustaría poder estudiar a fondo el foso de Palde algún día me temo que ahí sin el permiso de la liga y del director clave el poco se puede hacer no es consciente de ello ya he solicitado los permisos necesarios espero recibir buenas noticias pronto yo también espero investigar a fondo el foso de Paldea algún día más a fondo de la exploración que hicimos en su momento uy perdona que casi nos olvidamos de ti este viaje puede ser una buena oportunidad para proseguir la búsqueda del tesoro más allá de las fronteras de Paldea este método es más roto en un segundo que voy a actualizarte la aplicación Pokédex oh con la fundar Zeus es verdad eh no he recortado esto vale se ha añadido la Pokédex en Noroteo a tu Pokédex muchas gracias listo así podrás registrar a todos los Pokédex que te encuentres en Noroteo madre ya ha firmado la autorización para que puedas ir así que no tienes de que preocuparte lo vas a pasar en grande ya lo verás perfecto nos vamos a Noroteo señores que bien contar con el apoyo de alguien tan encantador como ciño tu entusiasmo resulta contagioso bueno pues nos espero un largo viaje hasta Noroteo tendremos que ir en avión y luego en bus avísame cuando estés preparado para partir realmente estoy preparado ya para partir pero me gustaría cambiarme de ropa antes de partir eh ¿cómo se hace eso? estoy pensando ¿hay tiendas de ropa? no hay tiendas de ropa pero si que yo recuerde no yo creo que no hay tiendas de ropa de todas formas voy a dar voy a echar un vistazo por ahí joder está lloviendo tío que lluvia tan innecesaria ¿no? a ver no puedes cambiar la ropa del personaje pero si podías cambiar la mochila puede ser ¿esto de aquí por ejemplo que es? no esto es un sitio de comida sitio de comida solo hay sitios para comer en este juego ¿esto que es? los tauros vale esto no es absolutamente nada porque no puedo entrar bueno los problemas de rendimiento del juego siguen estando no han desaparecido no han desaparecido ni iba a desaparecer había gente que se pensaba no, habrá una mejora con el DLC pues vamos a ver no, no vas a mejorar el juego con un DLC no vas a mejorar el rendimiento del juego con un DLC era evidente que eso no iba a ocurrir aquí puede que haya algo es una cafetería ¿no? vale es una cafetería, mira paso paso, paso, no se donde se cambia la... no se donde se cambia nos vamos de aquí quizá en algún momento me digan donde se cambia si no lo buscaré yo a ver lo voy a buscar como cambiar de ropa pokemon escarlata vale como verificar ¿esto donde es? estando en el juego sin general y el de ningún menú pulsa el botón de la cruzeta izquierda ¡ah! amigo, mira donde está vale y aquí tenemos ahora los uniformes nuevos en vista previa, enséñamelo ¿no? ¿ves? ah, tengo que pulsarlo para que se vea está feo ¿no? no me gusta nada, verano, a ver bueno, estamos en verano todavía uff uff, que extravagante esto mira, me voy a poner nuevo por cambiar un poco la apariencia de personaje pero... uff a ver, calcetines escolares como son ¿mayas? eh, no, 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 soy 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 varón, no, 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 no quiero... no quiero mayas, gracias por el ofrecimiento eh, a ver, mira, me voy a poner... estas deportivas, ¿de dónde han salido? no sé ya veis que me estoy poniendo... me voy a poner todo lo nuevo, eh eh... gorro escolar nuevo, a ver mira, me voy a poner así, porque mira, porque es la apariencia nueva y ya está estaría bien poder personalizar al... personalizarlo más, ¿no? al... 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 al jugador pero... mira, si no te dejan... porque este juego decidió meter uniformes, pues que no te deje pero por lo menos nos ponemos el uniforme nuevo y así variamos un poquito de lo que ha sido la historia principal que hemos hecho durante... un largo tiempo vaya pintas que llevo eh... vámonos vaya pintas lo tienes todo listo para partir hacia Noroteo, yes vámonos para Noroteo que es la comarca de Noroteo, Noroteo no es una región entera Noroteo pertenece a... a alguna región no sabemos cuál es pero no es Paldeo ¿Has oído hablar del libro Escarlata? hombre, hay tanto que he oído hablar no sé qué ha dicho antes de esto, nada importante como debe ser, no se considera una de las publicaciones esotéricas más importantes del último siglo, por nada era serial, el autor del libro es uno de mis antepasados, ¿qué dices? ¿en serio? y tengo en mi posesión nada más y nada menos que el manuscrito original oh, qué interesante esto, ¿eh? mira, estas páginas contienen varios borrones en la edición impresa y no puede leerse bien ¿quién será ese Pokémon de ahí? Terápagos, ¿no? Terápagos se llama... sí, creo que sí ¿un Pokémon disco? cuando me separé de la brigada creo recordar que vi una figura de lo más enigmática en el fondo del foso no sé si era un Pokémon, ni si estaba vivo siquiera el caparazón formado por múltiples placas hexagonales brillaba como si de joyas se tratase y su forma recordaba la de un disco hablamos de Terápagos, ¿no? sí he decidido poner un nombre provisional a tan extraña criatura Terápagos me permito aventurar que su propio cuerpo está formado por la sustancia que provoca la cristalización y el brillo de los Pokémon en día se habla de un Pokémon llamado Terápagos no sé por qué me estás hablando de Terápagos si Terápagos pertenece al segundo DLC un misterioso Pokémon que Ariad afirmó haber visto... avistado en algún recóndito lugar del Área Cero aunque la mayoría de la gente cree que todo esto no es más que un cuento mi sueño es encontrar a Terápagos y demostrar que Ariad no mentía pero por desgracia todavía no he conseguido que me den permiso por acceder al Área Cero en fin, no pasa nada, por el momento me centraré en hacer lo que está en mi mano profesora, estamos listos ah, vienen niños NPC, vale bien, ya estamos todos bueno, Grupo, emprendamos la marcha hacia la comarca de Norteo ¿no viene Mencía? no, creo que han querido separarse un poco de Mencía, de Damián, de Noah y plantar aquí a otros... a otros personajes, ¿no? que nos acompañen mira a Dragonaita que guapo al lado del avión hablando de Dragonaita, ¿Dragonaita aparece en el juego? pues... inclusión nueva del DLC no lo sé el tesoro oculto del Área Cero ahí vamos señores, con la expansión de Pokémon Escarlata y Púrpura en este caso Escarlata la máscara turquesa, parte 1 que los arbolitos por fin, que hemos llegado me dolió todo el cuerpo, de verdad entre el viaje a mí me lobo todo el trecho en bus bueno, lo importante es que ya estamos aquí no falta nadie, ¿verdad? ¿estamos todos? pues ahora sí estamos todos en ese caso bienvenidos a Naroteo la comarca que nos acogerá durante el campamento tengo ganas de ver esto yo ya un mal mira Wuppert, pero Wuppert el original también es mi primera vez visitando esas sierras mirad que maravilla de Rosales un poco más adelante se encuentra Villa Bersui será donde nos estableceremos durante el viaje ok señor, no me encuentro bien vaya, se ha mareado esta criatura pero nada chicos, ¿por qué no nos tomamos un descansito en este paisaje tan pintoresco? se hace un segundo, ¿te puedo pedir un favor? podrías ir a avisar de nuestra llegada al encargado de albergue turístico de Villa Bersui y de paso coméntale que tenemos a un alumno indispuesto ok me sacas de un aprieto, con el pequeño malo creo que será mejor que me quede aquí con él ok, muy interesante todo esto déjame explorar y atrapar a esa llama vale estamos aquí, hemos llegado ah, no puedo montar el Coraidor ¿puedo ir para atrás? sí, sí que puedo ir para atrás oh, Puchirena vale, aquí tenemos una Pokédex de Naroteo ah, me aparecen ya 99 capturados de Naroteo vale, la Pokédex de Naroteo comparte Pokémon con la Pokédex de... con la Pokédex de Padlea vale comparte exactamente 99 Pokémon me imagino, no lo sé, pero me imagino que tiene 400 ¿qué quiere decir esto? que hay 300 o un Pokémon que no había en Padlea y que sí, vamos a ver, no lo tengo vale, ¿qué voy a hacer? lo primero de todo quiero abrir el mapa ok, sí, puedo ir para atrás, ¿no? vale, botón LR, puedo cambiar de mapa ok, a ver puedo ir para atrás oye, pues es grandecito Naroteo bueno, pues es grandecito vale mira, ahí hay una aparición masiva de Starly hay un montón de incursiones por ahí ok, ok, desfiladero del Cuerno Centro Cultural de Naroteo, Monte Ouro vale, paso del averno mira, tiene buena pinta esto, tiene buena pinta esto vale, aquí una aparición masiva de un interrogante vamos a dar una pulitecita por aquí vamos a echar un vistazo por ahí, Spinorock Spinorock, Spinorock vale, vamos a hacer una cosa, cajas eh, no sé cómo de ordenado tengo esto ah, más o menos, ¿no? ah, más o menos, más o menos lo tengo ordenado mira, vamos a hacer una cosa sí, me apetece, me apetece vale, 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 vale voy a sacar mi equipo me tengo que dejar un Pokémon, evidentemente voy a dejarme Skeledirge, que es el inicial vale ok y ahora a partir de aquí Ondalagua y Ferrobertor son Pokémon nuevos porque sí, son Pokémon nuevos son Pokémon que son Pokémon que debieron salir yo creo en los DLC y al final algo, algo pasó ahí para que no acabes saliendo en los DLC y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues ahora vamos a atrapar a este Spinorock, por ejemplo ¿cuántas velocos tengo? 21, son pocos tengo que comprar más ¡Spinorock, vente con nosotras! ¿Vamos a llevar un área 2 en el equipo? pues de momento sí de momento sí, ¿qué os parece? a ver el 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 Suicune y el y el Virision este Ondalagua y Ferrobertor los voy a quitar en cuanto pueda los he puesto un poco por la coña, ¿no? porque ahora mismo vamos vacíos de tiene Pokémon, pero los voy a sacar, ¿eh? hostia, ese Spinorock es el número 1 vaya tengo recompensas disponibles en la Pokédex en Orteo vale, hemos atrapado ya 100 Pokémon, por cierto con ese Spinorock Siweidel ¿cómo se pronuncia este? Siweidel, ¿no? Siweidel, vale Siweidel atrapado, ok voy a atrapar a todos los que vaya encontrando, ¿eh? yo me lo voy a tomar esto con muchísima, muchísima, muchísima calma y voy a ir atrapando Pokémon y bueno, pues me pondré a un Pokémon que me apetezca un poquito llevar en el equipo que me apetece siweidel y llevar un... un Libani, pues llevaré un Libani que no me apetece, pues no lo llevaré que me apetece llevar un Maithiena con Intimidación pues puede ser que lo lleve ¿qué otra habilidad tiene Maithiena? no sé esperemos Puchilla en atrapado, bueno, estos evidentemente los estoy atrapando en su primera fase pero están a nivel 55-57, van a evolucionarlo automáticamente ese Yamba no va a evolucionar automáticamente porque necesitamos que conozca poder pasado y dudo que ese Yamba así por la cara vaya a conocer poder pasado puede acercarme a la aparición masiva y ya continuamos, ¿eh? oh, Wooper, ¿eh? vale, Wooper para la Pokédex no cuenta pero es verdad que a ese Wooper no lo tengo y Quagsire sí que cuenta y Quagsire no lo tenemos porque Quagsire no está en la pan, ¿eh? eh eh, Yamba, te has puesto tontorrón, ¿eh? yo creo que te voy a matar, ¿eh, Yamba? vamos a ver, un Cantor de Oriente lo mata y una con la sombra probablemente también no, probablemente no, le saco 43 niveles lo voy a matar seguro lo voy a matar, te lo he buscado tú solo, ¿eh? si por un casual hubiese aguantado lo habría atrapado, pero... lo siento, Yamba, culpa tuya ahora miraré, alguno más habrá por ahí eh, no me quiero parar tampoco aquí a atrapar como loco eh, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado que ha sido ese giro de cámara de repente? eh, no lo sé, Cutiefly hostia, pues Cutiefly y Ribombista interesante, ¿eh? ¿el bicho hada? el bicho hada tiene un typing... muy interesante, ¿eh? mucho bicho en esta zona, ¿no? se nota que es como la zona inicial de esta... región entre comillas, esta comarca ok, Cutiefly atrapado porque hemos mosca-abeja ¿cómo mosca-abeja? yo siempre he pensado que era una mosca, pero sin más ¿pero sabía que Cutiefly también estaba basado en una abeja? ah, ¿por qué? ¿por qué no se quita la interrogación de esto? ah, vale, vale, vale porque no había creado campo de hierba ah, que sí, que es verdad, que no puedo montar en Coraiba eh, vale, pues... ya hemos visto que había la aparición masiva esta son Cutiefly, se hemos atrapado que por cierto, Cutiefly... vale, Cutiefly se me ha ido ya a las cajas, espérate, espérate, espérate hagamos las cosas bien cuando luego hay Ferroverdor por aquí y Cutiefly, pues... de momento al equipo de momento al equipo y ya veremos dónde los voy metiendo ¿esta caja está vacía? wow, aquí tengo un montón de cajas vacías vale para que se vayan guardando los Pokémon por ahí pues... mira, pillo aquel objeto y ya... tiramos la carretera para adelante esta zona creo que lo único que me falta por otra parte es Yamba este es Yamba, que el pedazo de perro se me ha escapado antes Yamba, Yamba, Yamba ¿eso es cueva? si, eso es cueva eso es cueva esto es zona a la que poder volar por lo que estoy viendo en el minimapa ok no va a aparecer ningún Yamba, tío me mola Yameda creo que jamás he tenido un Yamega en el equipo eh... hola me ha visto, había intentado sorprenderle, pero no, me ha visto vale, Yamba no te escapes eso sí es simple, no te escapes veis era muy simple ok, Yamba atrapado no lo pongamos más que registramos aquí en la Pokédex de Noroteo vale, y ya que estamos, ya que hemos atrapado Yamba tenemos equipo completo vamos a aprovechar para hacer una pausa para comprobar cuáles son esas recompensas que me quieren dar a ver a ver, ¿qué me quieres dar de recompensa? dame, dame cosas, dame cosas a la X vale, no te dan recompensa hasta que tengas 90 entradas en la Pokédex cosa que tiene sentido porque con los de Paldea ya tienes 99 vale, y a los 100 me da una chapa plateada vaya, muy bien, muy interesante colmilla agudo es lo siguiente ok vale, bueno, si voy encontrando algún Pokémon nuevo evidentemente lo voy a atrapar, pero yo creo que por esta zona oh porque aparece como si no lo conociese si es Gupper lo interpreta como lo interpreta casi como si fuese una especie diferente que es una variante regional pero si os fijáis no ponía el nombre ni nada no es un registro nuevo en Pokédex, ¿verdad? sí ah, sí, sí si que te lo cuenta como un registro nuevo en la Pokédex esa no me la esperaba vale, Quagsire bueno, Quagsire es un Pokémon que no se puede tener en... vale ya, ya lo estás viendo, vaya que lo estamos registrando como Pokémon eh, quiero explorar, pero también es verdad que va a estar más rápido explorar con Coraidon y ahora mismo no me está dejando utilizar a Coraidon así que creo que nos vemos en... en serio me he metido aquí y no puedo salir no sé, no, 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 no me dejaba no, no puedo subir aquí mira, creo que... vamos a dejarte más exploración para cuando tenga Coraidon y podamos ir más cómodo, no sé porque ahora está esto un poquito tontorrón está un poquito, un poquito bastante tontorrón hay un señor allí ya, ya veremos, ya veremos que nos cuenta ese señor de momento en el equipo lo voy a dejar como lo tengo porque están prácticamente todos a un nivel de evolucionar y ya después de eso pues iremos decidiendo quién entra y quién sale pero Pokémon nuevos nuevos de Anoroteo pocos la evolución de Apling el... el convergente de Sinistee y de Poltegaste y poquito más, poquito más hay nuevo aquí los legendarios pero claro, solo los tendremos hasta el final, entiendo Corine, mira, ha llegado uno es... no, Corine no es, es Corine no, no tiene tilde, es Corine hola oye, ¿tú eres uno de los alumnos de Pal... de los alumnos de Paldea? con un uniforme tan guay a mí no me gusta mucho, eh a callar, Cas me llamo Corine mira, sé que viene de muy lejos y tal pero me temo que no puedo dejar que un forastero como tú ponga un pie en Villa Bersui aunque supongo que si tantas ganas tienes de pasar quizá cambie de idea tras un combate jolín, Corine, ¿cómo te pasas con el pobre chaval? si quieres combatir, te dan solo un hielo chitón pasa bien, hermano antimática venga, ¿qué esperas? en posición ¿habéis visto el equipo que llevo? vamos a combatir, ¿verdad? vas a entretenerme un rato sí, vamos a combatir bueno, tengo un skill de dirigencia al 100, tampoco me voy a preocupar mucho los tendrá el 60 o así vale, primer combate, no roteo Uchina tengo la sensación de que esto va peor incluso que el juego original, eh hay como más caída de FPS, me está dando esa sensación no se que haya dicho, bienvenido a no roteo, bla 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 está el 60 y es un Puchidena bueno, pero un Puchidena el 60 me lo puedo hacer con Spinar aquí incluso nada, nada, sin problemas, eh esto es un calentamiento Polchagast, ostia, ya vamos a ver un poco más nuevo vale míralo, el Polchagast no se veis vale, es planta fantasma, creo planta es seguro y fantasma tomeo eh, ahí lo veis, super eficaz es planta fantasma uf, lo del toma ya lo de que antes el Skeledirge ha evitado un ataque uf, que poco me gusta eso, eh por eso quiero cambiarlo equipo nuevo, que ninguno me tenga cariño, no quiero tonterías de esas, tío se cargan el juego esas tonterías uuuh, tiene un Bullpix Bullpix, el original o el de Alola the original one tierra viva tengo la sensación de que va bastante mal esto, eh no sé, tampoco voy a estar mencionando todo el rato, tengo la sensación de que están mal eh, de que va mal, no voy a mencionarlo todo el rato, pero pero es que va mal jajaja a ver, y con el Skarnata yo creo que hubo mucha exageración de que el juego iba mal a mi no me dio tanta sensación, pero esto, de momento me está pareciendo que va peor, eh ofu como que ofu, que expresión es ofu esta expresión es andaluza, eh en serio has ganado en Corín que rabia, tú lo que has tenido es potra ya, ya, ya bien, supongo que puedo darte un aprobado raspadillo en fin, te dejo pasar, pero no me olvides, aquí mando yo deberás hacer todo lo que te diga eh, se puede saber que pasa aquí eh, tiene que llegar este vamos enano, nos piramos de aquí pero, pero me Corín y este será el que nos está esperando hola holita moncito debes de ser uno de los estudiantes de la academia del extranjero, ¿no? estoy el encargado de varias de las instalaciones que hay en nuestra en esta nuestra villa, es un placer yo soy la persona a la que debes acudir para cualquier cosita que necesites, ¿vale? por cierto, ¿estaban metiendo contigo esos bribonzuelos? sí ay, de verdad, eso no van a conseguir que me den un telele un día de estos sobre todo la hermana mayor, Corín esa niña siempre ha sido un trasto te pido disculpas si te ha causado alguna molestia ¿cómo, cómo? ¿que uno de los alumnos se ha indispuesto durante el viaje y están todos esperando la parada del bus? si no me lo digas dos veces tengo que ir a llevarle una medicina todo adelantate y esperarnos en el viaje turístico estaremos allí en un periquete muy veo oye, ¿qué Pokémon son los que hay en la bandera esa? porque uno parece Yamma bueno, no sé si es un Pokémon, pero parece un Yamma pero lo otro no sé lo que es no sé máquina de meter actualizada sí, hay nuevas cementeres y esta es una enfermera Joy que está con el móvil ¿qué hace con el móvil? ¿y con esos pendientes? ¿que es la enfermera Joy y Toni? esta modo Toni total, eh pero, pero, ¿qué tipo de enfermera Joy es esta? ¿dónde nos hemos metido? yo estoy, estoy flipando bueno, hay nuevas MTs buscar MTs compatibles esta no es una función, pero a mi me gustarán solo las MTs que son compatibles con los Pokémon de tu equipo ah, muy interesante vale, le tengo que dar a la X y luego seleccionar el Pokémon, ¿no? sí eh, vale, bueno, eh, iba a hacer una cosa ¿estas son algunas de las nuevas? es que no, 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 no sé cuáles son las nuevas estas que tienen así como una estrellita, ¿qué significa? ah, todas tienen estrellitas no, todas no tienen, hay algunas que sí, otras que no ah, vale, porque estas son las nuevas vale, sí, a partir de las 172 son nuevas eh, MTs tóxico, eh MTs tóxico plancha, muy buen ataque de tipo bicho caramba, no, cuchilla solar, el ataque de Lurantis eh, escaldar también está por ahí no sé poltergeist para competir, esto es para... ah, no no sé por qué pensaba que era para competir al Pokémon tipo fantasma eso creo que es Halloween bueno, que sí, que hay ataque de nuevo por aquí pues, vale, esto es el punto este de... el círculo unión por aquí hay objetos, por aquí hay cositas puedo sacar el Corraido, oh, puedo sacar el Corraido, gracias pues eres ¿qué pasa? no he hecho nada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Al final parece que será para uso exclusivo De la Academia Naranja y su alumnado Ah, claro, olvidaba que esos dos son de aquí Venga, entrad, no seáis tímidos ¿Por qué ha hecho ese comentario brie? ¿Qué pasa? ¿Conoce a los dos hermanos esos? No os preocupéis por quitar a los zopatos Bueno, si está muy seducido Hacedme el favor de limpiarlo con la manguera de la entrada, ¿vale? Sí, sí, lo que tú digas ¿Qué os parece? Que está reluciente, está recién construido No tiene nada que envidiarles a los edificios esos tan modernos de las grandes ciudades Esta es la zona común para descansar y socializar Ahí están los tres legendarios Creo que son legendarios Está equipado con una tele y podéis usarla como bien os plazca Además, ah, sí, el comentario está por allá y los baños están por allí Vuestras habitaciones están al final del pasillo Podéis ir a tumbaros siempre que os entre sueño Tenemos de sobra, así que no hace falta que compartáis Y quiero que con eso concluya la visita guiada, si no se me olvida nada Para cualquier cosita que os surja, esta señorita tan baja estará en recepción para ayudaros Perfecto, nos lo ha dejado todo clarísimo Sí, esto es muchísimo texto, ¿eh? Para no decirnos nada Tirad lo bien que nos ha recibido el grupo, que se dice en momentos como este Gracias por todo, sí Pero qué juegocitos tan bajo nos han tocado, yo no me alegro de daros la bienvenida Bueno, a relajarse y como si estuvieseis en vuestra casa Ha sido un viaje muy largo, debéis estar todos agotados, ¿no? Es algo temprano, pero a lo mejor será que cenemos y nos vayamos pronto a la cama Esta servida es bastante generosa, así que espero que vengáis todos con apetito Van a cenar, era de día, eran las 5 de la tarde Están cenando a las 5 de la tarde Mira, mira, vamos a unos platos que he comido, no, no Pues nada, ahora es libre de hacer lo que te apetezca ahora Pero recuerda que mañana empezamos con las actividades del campamento No te cueste muy tarde que habrá que madrugar Vale, yo no sé si esto va a tener exploración libre No, 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 o sea, lo veremos Chicos, dejamos este episodio aquí, el primer episodio de Pokémon Escarlata El DLC, la máscara turquesa Nos vemos en el siguiente, adiós ¡Suscríbete al canal!